La transmisión del dengue es en los meses, lo que viene siendo agosto, septiembre. Son los meses que hemos visto como el comportamiento de la enfermedad tiene los picos más altos en esos meses. Que es cuando llueve, es cuando hace la famosa canícula y que todo se va conjugando. Pero no, aparte que Nuevo León es un estado que tiene más de 800 o 900 casos, eso es lo que se reporta. Siendo Nuevo León un corredero natural para ellos, bueno, pues ahí tenemos todo eso en contra. La facilidad que tenemos para comprar y guardar objetos en los patios de las casas, eso nos ha llevado a que tengamos en forma constante dengue. Entonces el dengue para nosotros en Nuevo León es una enfermedad endémica. ¿Qué quiere decir esto? Que se presenta todos los meses del año, con periodos importantes en los meses entre lo que es julio, agosto, septiembre. Son los meses más importantes, ¿no? Entonces entramos a dar esa visita casa a casa, entramos a decirles a señores cómo tienen que tener su patio limpio en la eliminación de criaderos. Entonces, cómo colocamos el larvicida en aquellos estancamientos de agua naturales o artificiales como piletas y tamos para que se neutralice y no se deposite huevecillos, se forman larvas y bueno, en la fase de fumigación espacial. Hasta ahí ese trabajo todo el año se está haciendo. Se visita casa a casa. El año pasado para octubre cerramos con 50. Entonces, esto nos... Y ahí vamos los 50 y todavía nos falta septiembre y octubre. O sea, ya vamos los 50. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a lo mejor va a haber los meses más álgidos. Ahorita estamos un mes álgido. Estamos viendo eso, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!